el acorde de tercera cuarta y sexta es un acorde de séptima en segunda inversión entonces en esta ocasión vamos a tener la quinta del acorde en el bajo aquí tenemos el acorde de séptima en estado fundamental sol si entonces en esta ocasión vamos a tener al re a la quinta en el bajo y vamos a distribuir a los otros tres sonidos entonces podemos tenerlo con la disonancia en la parte superior de la mano esto es muy parecido al acorde de quinta y sexta aquí lo tenemos y va a resolver ya sea al acorde en estado fundamental o bien a un acorde de sexta el acorde de tercera cuarta y sexta es un buen acorde puente entre la fundamental la dominante y el primer grado en sexta entonces tenemos tres presentaciones esta que tengo aquí donde está la disonancia en la parte superior de la mano también voy a tener al acorde de tercera cuarta y sexta con la disonancia en la parte inferior de la mano y por supuesto con la disonancia en los extremos de la mano vamos a contextualizar este acorde en una cadencia que va a ser primero lo vamos a tener en quinto grado en tercera cuarta y sexta el primero en sexta y vamos a duplicar el bajo duplicamos la tercera en esta ocasión estoy diciéndoles que si apliquen la tercera luego vamos al segundo grado quinta sexta quinto con retardo con retardo de la tercera y disuelvo el retardo va una vez más eso fue en posición de octava ahora en posición de tercera y en posición de quinta hay que hacer eso en todos los tonos mayores y menores y y y y y y y y y ¡Gracias!